Desde Lima, sí, les contamos que las expectativas ya comenzaron siendo fuertes. El jueves, la selección peruana debuta contra Paraguay de visita en Ciudad del Este con un rival directo. Se sabe que clasifican seis, casi siete por el cupo final, pero que se sabe que Paraguay es un rival importantísimo. Es importante quitarle puntos de visita y ya van llegando los jugadores. Ya llegó Paolo Guerrero, Tapia, Advíncula, Carrillo. Y con esto se va formando la selección que para esta fecha doble tiene muchísimas bajas. Hablamos de ocho jugadores que no van a poder estar, de los cuales tranquilamente siete o seis serían titulares en el equipo de Juan Máximo Reynos. Bueno, tomando en cuenta ese detalle, cuéntanos, José, ¿a qué se aspira en estos dos partidos? Porque ya mencionabas, visitan a Paraguay y luego el tema es que reciben a Brasil. ¿Cuántos puntos está en la mesa que debería conseguir Perú en estos dos juegos en el inicio de la eliminatoria? Sí, Neptalín, mira, se espera, el propio Juan Reynoso dijo que con un 50% estaría satisfecho. Pero ese 50% se espera más en el primer partido. Se sabe igual que Brasil tiene ciertas bajas, de que todavía está un equipo de transición, pero es Brasil. En cambio, en Paraguay, como les decía, es un rival directo que hay que quitarle puntos. Y se espera que, por ejemplo, Paolo Guerrero llegue en el mejor nivel posible de los últimos tres, cuatro años, si bien tiene 39 años, sigue siendo referente y que se espera también mucho de Carrillo, de Tapia y de, por supuesto, Advíncula, que viene jugando bien en Boca. Yo estoy de acuerdo, considerando la situación que rodea a la ecuadora peruana con las bajas, pero aún y con selección completa, creo que aspirar en una fecha en la que jugás ante Paraguay y Brasil, aspirar a tres puntos, creo que es el plano realista. Hay que ponerse en un plano más realista. Si se logra más, pues, pues qué bien. Y si no, bueno, habrá tiempo para recomponer. Y es que lo mencionabas, en una eliminatoria en la que seis van a tener un cupo directo, yo me imagino que para una escuadra como la peruana, la presión es, hey, no nos podemos quedar fuera, la matemática no cuadra, no nos podemos quedar fuera de esta Copa del Mundo. Por supuesto, ya en el 2018 clasificó Perú cuando habían solo cuatro cupos directos y uno para repechaje. Ahora hay más cupos, entonces se espera que la clasificación directa, pero hay que decirlo, el equipo no es igual, el proceso es otro, ya no está Ricardo Gareca, está Juan Reynoso, que es otra escuela y que todavía no tiene la confianza de la gente y tampoco de los jugadores. Ah, ese fue el dato. Sí, correcto. Bueno, incluso recientemente realizaron una gira en Asia y consiguieron dos resultados, uno favorable, que fue cuando vencieron uno por cero a Corea del Sur y el otro muy negativo cuando perdieron por goleada cuatro goles por uno ante Japón. Entonces, el asunto y lo que mencionaba Mauricio con el tema del formato, ojo, o sea, el tema es que sí, es cierto, Perú dice, no nos podemos quedar fuera, pero hay otras selecciones como Venezuela, como Bolivia, todas esas selecciones, Ecuador y demás, dicen, muchachos, esta es nuestra oportunidad. Entonces, el asunto se va a poner complicadísimo de cara a lo que resta, obviamente, porque apenas va a comenzar esto de la eliminatoria. El duelo va a ser en este tipo de partidos, José, partidos directos, tú los mencionaste, no hay que dejar escapar puntos contra estos rivales que quizás más adelante te puedan complicar. Por supuesto, y generó la duda Paraguay de cambiar de localía. ¿Por qué lo está haciendo? Nadie sabe, está jugando en un estadio más chico, con una cancha probablemente en peores condiciones, entonces también ya se está jugando este partido en los secretos y los misterios. El propio Reynoso ha dicho que no va a dar mucha información, probablemente no se filtre la alineación en esta semana, porque Reynoso es otro perfil de técnico. Con Gareca se sabía cuál era el once. Habían a veces cambios, sorpresas, sí, pero con Reynoso ya se sabe que es todo secreto. Bueno, y eso que mencionabas, el que no conoce y no ha vivido el fútbol sudamericano no lo va a entender, pero eso es muy habitual, hay que cambiar la cancha, te vas a una más complicada, te vas a una más chiquita, probablemente en el viejo continente no lo procesen, pero bien dicen que es fácil jugar en esos campos bonitos, llegate a pelear la Sudamérica, a ver si vas a aguantar todo el ambiente que rodea un encuentro. Estaremos atentos, siempre es un gusto, José, y por supuesto, atentos al seguimiento de la escuadra peruana en este arranque de eliminatoria. Abrazo.